Jules de Greggie de Meijer y Cohen Vannekeelen. Jules tenía rizos, rizos rojos. ¡Hilo de cobre! Eso gritaban los otros. ¡Hilo de cobre! ¡Tienes mierda en el pelo! ¡Caca roja! Por eso, Jules cogió las tijeras, rizo a rizo, se los cortó. Jules tenía una cabeza pelada. ¡Bola de billar! ¡Canica! ¡Huevo! Le gritaban los otros. Por eso, Jules se puso un gorro. El gorro se apoyaba en las orejas que sobresalían. Y los niños gritaban. ¡Orejas de soplillo! ¡Dumbo! ¡Abanícalas! ¡Échate a volar! A Jules le gustaría volar. Volar muy lejos y no volver nunca. De dos fuertes y rabiosos tirones, Jules se arrancó las orejas. El gorro cayó tapándole los ojos. No tenía orejas donde apoyarse. Por eso, ya no veía nada. Jules se chocaba contra todo. Contra amigos, contra paredes, contra mesas, contra armarios, contra postes. Veía estrellitas y la cabeza le daba vueltas. Jules abría los ojos como platos para no caerse y parpadeaba. Mira, Jules visquea, gritaban todos los niños. ¡Visco! ¡Visco! Y Jules cerró fuertemente los ojos. No quería ver nada más, nunca más. Con sus pulgares se apretó los ojos hasta sacarlos de sus cuencas. Cayeron al suelo como canicas calientes, pero no botaron. Dolía mucho, muchísimo, tanto que Jules comenzó a tartamudear. Se perdía en balbuceos y los niños gritaban. ¡Ja, ja! ¡Tartamudo! ¡Tart... tart... tartaja! Por eso Jules introdujo su lengua en el enchufe de la luz. Jules, la mitad de su boca estaba quemada. Su lengua desapareció. Jules se tambaleaba de dolor. Iba sin rumbo de un lado a otro. Parecía como si sus piernas le fallaran. Patas torcidas. ¡Eh! ¡Jules tiene las patas torcidas! Gritaban todos a coro. Patizambo. ¡Desgraciado! Y Jules se fue derecho a las vías. Puso las piernas en los rieles. Pasó un tren. El tren dejó en los rieles un largo rostro rojo. Alguien encontró a Jules en el terraplén. Alguien sentó a Jules en una silla de ruedas. Y los niños gritaron. ¡Mira! ¡Allí va Jules! ¡Jules sin piernas! ¡Jules, silla de ruedas! Después, él empujaba y empujaba las ruedas para escapar rápido. Pero los niños consiguieron alcanzarlo. Untaron de porquería las ruedas de su silla. Allí, donde Jules tenía que agarrar para avanzar. Para poder escapar. De rabia, Jules metió sus manos en agua hirviendo. Para tenerlas siempre y para siempre limpias. Sus manos se quemaron. Se llenaron de vejigas y ampollas. Que reventaban y supuraban. Jules se había quemado tanto que sus manos fueron amputadas. Así lo ordenó el doctor. ¡Mira! Gritaban los otros. ¡Jules tiene brazos de salchicha! ¡Jules, salchicha! Entonces, Jules se hizo llevar al zoológico. Allí metió uno de sus brazos entre los barrotes de la jaula de los leones. El león, de un enorme bocado, arrancó el brazo de Jules. El otro brazo, Jules lo metió entre las puertas del ascensor. No sintió nada. Cuando su brazo quedó atrapado en el primer piso. Jules solo tenía su torso. Y los niños gritaban. ¡Qué pena de torso! Si no lo tuviera, podríamos jugar al fútbol con la cabeza. Entre todos, tiraron de Jules hasta que su cabeza se separó del torso. Pero era difícil jugar al fútbol con la cabeza de Jules. No votaba bien. Era posible lanzarla, pero chutar resultaba difícil. Incluso se falló un penalti. Antes de que hubieran podido meter un gol con Jules, los niños dejaron de jugar al fútbol. Abandonaron a Jules en el punto de penalti. Entonces llegó Nora. Hizo rodar a Jules hasta su cochecito de muñecas. Lo metió en él y se lo llevó a su casa. Lo lavó, lo acarició y le dijo cosas bonitas. Nora puso a Jules en la silla de las muñecas. Después de mirarlo un largo rato, le preguntó. ¿Qué es lo que te ha pasado? Nora cogió un lápiz y se lo puso a Jules en la boca. Le dio una hoja de papel y entonces Jules empezó a escribir. Yo tenía risos. Rizos rojos. ¡Hilo de cobre! Eso gritaban los otros. Hilo de cobre. Tienes mierda en el pelo. Caca roja. Por eso cogí las tijeras. Rizo a rizo. Me los corté. Todos los corté. Rosalía. Te cae. Gracias.